Estamos para un nuevo video para Proyecto Pro Wrestling Como estuvimos hablando ya que el día de mañana vamos a sacar la publicación del podcast de la carrera de Shawn Michaels Le agradecemos a Leonardo Klos por su tiempo Está con nosotros New Day Guy y Traeger D&T Y vamos a hablar un poco de la polémica que se armó el día de hoy por la supuesta contratación de Daniel Bryan a All Elite Wrestling Y el rumor de que Sien Pong va a ir para allá también En mi opinión Daniel Bryan se me hizo algo muy sorpresivo realmente porque de la nada Es decir, después de esa triple amenaza Daniel Bryan siento que estaba perdiendo un poco el rumbo Y de momento que nos digan que se va a All Elite, no sé si le vayan a tener cierta censura en WWE Pero a mi parecer es una decisión un poco extraña de su parte Tal vez nos hubiera hecho saber un poco de esto en redes sociales o algo así a mi parecer No sé, siento que fue algo muy rápido, sin avisar de la nada Siento que debió darnos una breve explicación tan siquiera por redes sociales Digo, no estoy en contra de él, Daniel Bryan es un muy buen luchador, es de mis favoritos de hecho Así que no, para mí sí es cuestionable su acción Pero pudo haberle dado una explicación un poco más concreta Totalmente Y Dienti, ¿vos qué opinás de la probable contratación? Aún no oficial, todavía All Elite no ha puesto en su página Daniel Bryan es All Elite Estamos esperando de que se confirme oficialmente en las próximas horas o semanas De que Daniel Bryan ha firmado por AEW Dienti Claro, efectivamente, como tú dices, hay varios portales especializados en lucha Que han dicho que Daniel Bryan ya firmó O sea, ya estamos, no están en pláticas No hay probabilidades de que firme Ya está firmando Entonces, muy probablemente por esos rumores Probablemente ya es casi un hecho, como tú dices Es cuestión de que se haga oficial de parte de AEW Y lo que yo supongo es que, recuerdo Bryan quería menos tiempo en pantalla Por obviamente el calendario tan pesado que es estar de tiempo completo en WWE Obvio que no me estás dando algo que quiero Ya no tengo contacto Pues me voy, así de simple Y supongo que si le habrán dado algo a lo que Bryan buscaba Tal vez no lo vamos a ver de tiempo completo Tal vez sino con esa libertad de tener algunas apariciones Luego estar en su casa y regresar Entonces, pues sí, nada más es cuestión de esperar y ver cómo se desarrolla Pero por lo que tengo entendido Probablemente no va a estar de tiempo completo en cada show Sino con apariciones específicas Me parece raro, como estoy diciendo Que no le hayan ofrecido un contrato a medio tiempo Yo creo que WWE sí lo hizo Ahora, que él tenga deseos o ambiciones de ir a otras empresas Ya es cosa del propio Daniel Bryan Bueno, para mí personalmente Pues eso quedante que haya decidido irse a Ole Elite Wrestling Pero bueno, vamos a ver un poco más de competencia Ahí en ese sentido la lucha libre le favorece que Bryan vaya para AEW Bueno, ya que se rumoreó por muchos portales de que Bryan ha firmado Vamos a irnos a la otra polémica Que es que CM Punk firmaría por Ole Elite Wrestling Bueno, son dos golpes en uno Para WWE Para mí, yo lo veo de esa forma ¿Por qué? Porque son dos luchadores bastante importantes Que van a vender cosas Van a vender camisetas Van a vender entradas Van a vender, no sé, merchandising Y van a ir para AEW Y ojo, eh Que Raw no le ha ido tan bien con la vuelta de John Cena Un millón novecientos mil espectadores No ha aumentado tanto como habíamos esperado Solamente han subido cuatrocientos mil espectadores Es poco Es poco AEW también creo yo que podría subir tranquilamente Cuatrocientos mil espectadores Con los shows que está dando últimamente Entonces Si se llega a dar esta posibilidad De que CM Punk vaya a AEW Sobre todo ahora que se viene All Out En septiembre Si no me equivoco es el cinco Se hace en Chicago Es lo más Que te da un índice de que sí podría ir a All Elite Wrestling Son especulaciones Estamos especulando Pero lo de Brian se está diciendo Que ya ha firmado por All Elite Wrestling Digamos que lo de Brian es algo que sí puede ser Y si es que ya firmó Yo creo que no vendería tanto como CM Punk Ojo no es que menosprecie su trabajo Porque tiene un muy buen historial Pero yo creo que Alguien de la talla de CM Punk Sería el regreso más Esperado Yo creo prácticamente por todos Teniendo a CM Punk de un lado Sí estaría perjudicando a WWE Por el hecho de que prácticamente Si ven Punk O sea Tuvo un historial bastante grande Esos Pumps Peleas Su histórico reinado Como campeón de WWE Más fuerte El cierto odio Pelea Amor Que tiene con Vince McMahon Sí sería un golpe muy duro para la empresa Creo que va a ser un golpe bastante duro Para el imperio de los McMahon Que Punk vaya a AEW Sobre todo Es que ya tienen muy buenos luchadores En All Elite Wrestling De la talla de Kenny Omega De la talla de Hamman Adam Page Darby Allin MGS Maxwell Jacob Friedman Yo te estoy diciendo ya luchadores más o menos Que bueno No todos son de la casa Pero son Gran parte Que han llegado A AEW Que son de la casa Y sumado a eso A John Moxley El ex Dean Ambrose Chris Jericho Christian Cage El ex Christian de la WWE Matt Hardy Bueno Como que te dan Son dos nombres Que incluso A mí me gustaría ver de nuevo Un CM Punk de Ryan Si es que van a ir los dos Por favor Denme un Punk Brian Una vez más Necesito ver esa lucha Si Tal como decías The new guy La verdad es que Brian si es importante Y no está mal Pero no es un Brian Como que había sido hace años Campeón mundial En WrestleMania 30 Y que termine su contrato Y que se vaya Ese Brian si sería Un caos absoluto Pero ahorita este Brian 2021 No va a mover tanto Como tú dices Si habría muchas posibilidades De que pueda dar buenas luchas Pero no Si Punk llega A concretar Este trato Con AEW Sería absolutamente Caótico Para WWE Definitivamente Todos van a querer Ver a Punk Nuevamente en un ring Y todas las posibilidades Que puedes armar Con Punk En empresa Va a ser brutal Entonces Sería la mejor compra Muchas veces Triple H había dicho Que estaba Siempre abierto Esa siempre es la política De los McMahon Siempre están abiertos A hacer negocios Todo con tal del dinero Es muy curioso Que en este punto Punk tenga la iniciativa O haya tenido La apertura De sí Ok perfecto Vamos a inclusive Negociarlo Porque Punk había dicho Sabes qué Pues este mundo Ya no es para mí Estuvo muy bien Lo que logré Y hasta ahí No sabemos Qué lo hizo Reconsiderar Siquiera afirmar Y también Qué papel tendría Porque sabemos Que la calidad Física de Punk No era lo mismo A cuando se fue antes Entonces Vamos a ver Cómo le estarían ocupando Tal vez gradualmente Que Punk también Se ponga a entrenar Pero si sería caótico Para los McMahon Y los ratings De AEW Serían al cielo Sería genial Si contratan a Punk Que puedan llevárselo Con The Cult of Personality Tal como lo hizo UFC Que al momento De que debuta Suelta la canción De Living Color Cult of Personality Escuchar esa canción En AEW Sería asombroso Para un regreso No porque Punk De hecho Tiene los derechos De su propio personaje Si en Punk Él tiene los derechos O sea que Él no se va a llamar Phil Brooks Ni Punk Acortado del CD Va a AEW Se va a llamar CM Punk Y puede usar Code of Personality También En AEW O sea que No va a perder el toque No va a perder el toque Va a ser el mismo Punk En AEW Que en la WWE Capaz un poco más lento Es lo más probable Va a tener que entrenar Va a tener que esforzarse Pero En el micro Va a ser el mismo El personaje Va a ser el mismo Es la misma cosa Lo único que Lamento decirle A los fanáticos Es que No va a volver Con el tema De Kill Switch Engage Porque De Diswire Burns Porque es de la WWE Pertenece a la WWE Ese tema Así que No puede ir con Kill Switch Engage Diswire Burns Puede ser con Code of Personality Deliming Color Así que Es lo más probable Bueno Como para cerrar Este video Muchísimas gracias A todos los fanáticos Por favor Denle like Suscríbanse Y aprieten la campanita Para que les lleguen Las notificaciones De cuando subimos Un nuevo video ¡Suscríbete al canal!